Les estamos presentando Dígalo aquí Ya segmento final El día de hoy pero no menos importante porque Siempre está aquí todas las semanas Es María del Carmen Ortega, vocera en Español del Seguro Social Parte ya de esta casa, gracias por acompañarnos Un placer como siempre, me encanta Venir por acá A nosotros también, sí sobre todo porque siempre Dudas, preguntas y que la gente pues La idea del programa es justamente orientarlos María, hablábamos fuera de cámara Justamente que ya En lo que volteamos nuevamente está la temporada de impuestos Y tú dices algo importante, la gente a veces No entiende, creen que El punto de recortar o de Ahorrarse alguna platita cuando son Emplados por cuenta propia Tiene el beneficio de Bueno, reportar menos y pagar menos impuestos Sin embargo, no Tienen en cuenta que cuando ustedes pagan Y cuando ustedes reportan también pagan a lo que es el Seguro Social Y lo que va a ser justamente su jubilación y su retiro Y las personas muchas veces dicen Porque tengo tan poco Porque no tengo la cantidad de créditos suficientes A la hora de jubilarse María, vamos a aclarar un poco eso Hablemos del baremo que usan ustedes Completo y por qué es importante Mantener y cuánto es el mínimo Para poder declarar y poder tener Obtener justamente los créditos del Seguro Social Bueno, mira, una cosa muy importante Es que las personas tienen que tener en mente Que no pueden O sea, si uno tiene el gasto Pero ser consciente Ser consciente en reportar gastos ¿Por qué? Porque las personas pagan Seguro Social En la cantidad neta O sea, que si yo hago 100 mil dólares Pero reporto 95 mil de gastos En realidad solamente estoy pagando Seguro Social Por 5 mil dólares Que este año no te dan ni los cuatro créditos Que necesitas Para completar los 40 eventualmente O sea, que muchas personas dicen Pero si yo he trabajado más de 10 años ¿Y por qué todavía no tengo los 40 créditos? Bueno, es porque tal vez No reportaste suficiente Para adquirir los créditos Por ese año La cantidad que cuesta un crédito Cambia todos los años Por ejemplo, este año Un crédito cuesta 1.360 dólares O sea, la persona tiene que tener Ganancias netas De por lo menos 5.440 dólares Para adquirir esos cuatro créditos Esto eventualmente te da el derecho A la jubilación Pero la cantidad que reportan las personas Eso es lo que te va a dar el monto El monto que vas a tener Que vas a tener Exactamente No es que esto es un estándar No, no, no Averaje en la nación El monto Averaje alto en la nación En este momento Es como unos 2.800 dólares Pero imagínate tú 2.800 Eso es teniendo todos los años Un promedio importante Y pues cotizando Y por lo menos esos 35 años de trabajo Porque Seguro Social Hace su averaje En 35 Y el monto averaje En la nación Este año Es como unos 1.400 dólares Y aún aquí En el sur de la Florida Es menos Claro ¿Por qué? Porque hay muchas personas Que llegaron tarde Que empezaron a reportar tarde Ya llegan a incorporarse Y llegamos grandes A la vía laboral Llegaron grandes Exactamente Pero entonces Es importante Que si este es tu Your predicament O sea, si este es tu caso Que tú llegaste tarde Y ya estás reportando tarde Trata de ser consciente Yo sé que A uno no le gusta Tener que pagar O recibir poco Cuando hace Su declaración de impuestos Pero sé consciente En los gastos Para que reportes Lo más que tú puedas Para que sea mejor Para un futuro Antes de que se nos acabe El tiempo Estoy seguro Que esta inquietud Es compartida Por muchos De quienes nos están viendo ¿Dónde se pueden comunicar Con Seguro Social? ¿A través de qué línea? ¿Y qué correo? Seguro Social Para averiguar Toda esta información Lo puedes hacer A través de nuestra página En seguro-social.gov O pueden llamar A nuestro número nacional 1-800-772-1213 María, antes de irnos Hablaba con el abogado Y él decía Es importante Comentar esto Del Seguro Social Las personas que se están Yendo a su país de origen Por ejemplo Nuestros amigos cubanos Que viajan Y se van por largas temporadas Hacia Cuba O se van hacia otros países Muchos les están haciendo Averiguación De por qué Se están quedando Tanto tiempo fuera Y les están poniendo El ojo En lo que son los beneficios ¿Esto está pasando En el Seguro Social? Bueno, en realidad Eso ha sido toda la vida El Seguro Social No paga beneficios Ni en Cuba Ni en Corea del Norte Aunque sea tu propia jubilación ¿Cómo se dice? Jubilación Jubilación No, me refiero a que estés Dije Cuba por decir un país Pero que tengas mucho tiempo fuera Y que no especifiques Que estás residenciado En otro país Sino que estuviste En tu país de origen X cantidad de tiempo Y que esto de alguna manera Están evaluando el tema De los beneficios ¿Está ocurriendo algo de eso? Si las personas son ciudadanas Americanas Y por ejemplo Deciden ir a Colombia Venezuela Nicaragua No hay ningún problema Si es su propia jubilación Seguro Social Te va a pagar tu beneficio En tu país Lo que entra El problema grande Cuando la persona Está recibiendo ayuda Porque después de 30 días Ya la persona No es elegible Para esta ayuda No importa Si es ciudadano Si está fuera 30 días Después de 30 días Ya la persona No es elegible Para la ayuda O sea que no importa Que sea ciudadano O residente Pues no puedes recibir la ayuda A las personas Que son residentes Que deciden mudarse Digamos a Colombia Venezuela O cualquier otro país No hay ningún problema Hay ciertos requisitos Que tienen que tener Y el Departamento del Tesoro También le cobra un impuesto Pero las personas residentes Cuando se trata de jubilación O discapacidad O sobreviviente Bajo un registro Que es trabajo Se puede pagar Fuera de los Estados Unidos Con excepción de Cuba Y Corea del Norte Que ya debemos conversar En otras oportunidades Exactamente Ciudadanos es diferente Te puedes ir Si no son estos dos países Y te vamos a pagar Lo único que no se paga Fuera de Estados Unidos Es la ayuda Que es como el SSI Que conocen las personas Gracias María Un placer como si Mira María Resume y condense en minutos Toda la información María del Carmen Ortega Vocear en Español Del Seguro Social Se nos ha ido el programa Por el día de hoy La invitación Hasta mañana Si os quiere la Virgen Amigas y amigos Les estamos presentando Dígalo